Pues este fin de me pilláis en una concentración motera en Ogrove, Pontevedra, aquí en Galicia Y el modelo de mi moto es la Kawasaki Vulcan 900 Classic Estoy enamoradito de ella Pero bueno, si tenemos que hablar de una modelo No me viene a la cabeza la modelo con ese problema de espalda tan especial que tenemos en el faro Que no solo nos alegra con audios, sino que nos deleita con sus posts Y que siga así por mucho tiempo Saludos de re Por cierto, hay alguien que os quiere saludar, es mi moto Chao Modelo con ciática, buenas noches Jolín, Mara, buenas noches Madre mía, ¿quién habla ahora? Que me tienes emocionadísima, vamos Hasta la moto de re te quería saludar Qué fantasía, de verdad que nadie se puede imaginar lo bonito que es pertenecer a esta familia Ser la modelo del faro O sea, creo que no tengo mejor título en mi vida personal que ser la modelo del faro Hay muchos oyentes que te han citado Que tú ya utilizabas como tu nick en Twitter ¿De dónde sale este modelo con ciática? Pues fíjate Mara que a los pocos días de mandar mi primera nota de audio que fue con el faro Pepe Hablando en casa, digo jolín, creo que tenía que haberme puesto otro pseudónimo en el programa Y haber dejado un poco la cuenta del lado Porque claro, al final luego aquí en el faro somos nosotros en estado puro Venimos a tumba abierta, contamos nuestra vida absoluta O sea, con total honestidad, con total libertad Y somos muy libres a la hora de mandar nuestras notas de audio Somos nosotros en estado puro Y yo en la cuenta lo que era más irrelevante para modelos con ciática Era la persona que se escondía detrás Y en el faro soy más Laura que nunca O sea, soy yo, soy la de casa ¿Pero cómo se te ocurre abrir aquella cuenta, esta cuenta? Que se ha hecho tan tan popular Eso surge de casualidad Eso surge de casualidad Me dieron un golpe en el coche Yo estaba en un momento personal un poco complejo Ya sabéis que hemos tenido en casa muchas pérdidas en estos últimos tiempos Y yo estoy valorando mucho más lo personal que lo material Y para no cabrearme por lo del coche y que se largaran y tal Me puse a bichar y vi una foto de una modelo de Zara súper berrengada Y de esto, que se te enciende la bombillita y dices Porque esto no se le habrá ocurrido a nadie Y creé en la cuenta sin ningún tipo de pretensión Me fui a la playa, recuerdo que era verano Me fui a la playa a ver a mi hermano El reloj no paraba de vibrarme Y yo, ¿quién me está Laura hablando tanto? Todo esto después de la primera publicación Y cuando llegué a la playa tenía como 5.000 seguidores Y no sé cuántos retuits Y yo decía, pero esto, ¿qué he hecho? Yo vivía con miedo de recibir una denuncia de Amancio Cada día que llegaba del trabajo Digo, la tengo en el buzón Una denuncia en el buzón Ya no hay postura imposible Sino también fotos ridículas Que son difícilmente comprensibles Yo quería tirar Hacer feminismo de verdad Y hablar un poco de la hipersexualización de la mujer En el mundo de la moda Desde una perspectiva de humor blanco y limpio Que no pudiera ofender a nadie Porque yo creo que el humor Cuando una de las dos partes no se ríe Deja de ser humor para convertirse en burla Y lo que no quiero para mí Evidentemente no lo quiero para nadie ¿Tú te dedicas a algo relacionado con la moda? No Porque dices que aquí Las veces que has dejado alguna nota de audio Tiene algo que ver con la administración, ¿puede ser? Dirección financiera Dirección financiera, exacto Dirección financiera, de ingeniería Exacto, exacto O sea que no tienes ninguna relación directa Con el mundo de la moda Compradora compulsiva Compradora compulsiva Ni con el mundo de las modelos No, no, para nada Yo soy porno Como dije aquella Tengo cuerpo porno De pronto dices que empiezan a llegarte notificaciones Al crear esta cuenta Modelos con ciática Y de repente te empiezan a seguir Pues no sé Andreu Buenafuente, Pepa Bueno O sea, todo el mundo Paola Echevarría Paola Echevarría Paola Echevarría Paola Echevarría Ponen mi camino a gente que es Totalmente inaccesible Para la inmensa mayoría ¿Qué crees que les convence a ellos? Pues creo que eso Que el humor blanco De hecho muchos me escribían Y como yo le contestaba Con total naturalidad Sin ningún tipo de ambición por nada O sea, ni No mostraba como un fanatismo a lo mejor Creo que eso es posiblemente Lo que más le Le gustase de la cuenta, ¿no? Que detrás se esconde una persona Normal y corriente Con todos sus problemas Con todas sus alegrías y tristezas Y que lo único que hace Es compartir su sentido Del humor ridículo Vale Bueno, esta es la parte Que queríamos dedicar a la cuenta Modelos con ciática De modelo con ciática Pero ahora vamos a hablar de Laura Que es la que aparece en el faro Casi cada noche Porque a nosotros Nos has hecho muchos regalos Nos has presentado En tus notas de audio A Noemí Galera Nos has presentado A Gala Ébora el otro día A Rocío Márquez Y nos ha cantado Rocío Márquez Y María Villalón Y de repente coincides con Luis Alegre Y haces que nos cuente El chiste del importante Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Dónde te encuentras Con toda esta gente? A ver, parte tiene que ver Con mi vida personal Y parte con la casualidad Rocío Márquez y yo Nos criamos en la misma calle O sea, somos vecinas Desde niñas O sea, yo la primera vez Que vi a Rocío Márquez Que andaba por Whitney Houston En la plazoleta de mi barrio Ah, sí Entonces, claro Vuelvo a una ciudad muy pequeña Pero también muy artística Entonces nos conocemos todos Luego yo tuve la suerte De conocer a María Villalón Que es familia Es prácticamente familia Por María Villalón Ya luego conoces a otro tipo de gente Como a Mario Jefferson Juntos tenemos un grupo de WhatsApp Noemí Galera La conocí por la cuenta Y luego también A Luis Alegre Un poco por mi poca vergüenza Claro, porque Luis Alegre Es de Zaragoza María Villalón es de Ronda Me parece Exacto Efectivamente Rocío Márquez de Huelva Pero de repente Te haces todo el mapa De España Entre unas cosas y otras Y nos vas presentando aquí Al faro a todo el mundo A Luis le conocíamos Pero los demás no Claro, pero esto fue Que el Ayuntamiento de Punta Umbria Me invita al Congreso de la SER El Congreso que hace Que organiza a Luis Sí, sí, sí Muchos de eso se organiza a Luis Y claro, yo estoy allí En el patio de butacas Del Ayuntamiento de Punta Umbria Claro, yo estaba invitada Al catering que había detrás Y demás, ¿no? Y veo a Luis Alegre Y digo Yo creo que este es el del chiste Y claro, yo fui a saludar A Luz Sánchez Mellado Porque Luz y Roberto Sánchez Yo soy muy fan de la teoría De los seis grados, Mara Y con el faro se me rompe Por muchísimos sitios Cuenta qué es para los clientes Que no conozcan esta teoría La teoría de los seis grados Es que tenemos un número máximo De seis puntos Entre una persona y otra Por ejemplo, David Beckham y yo Tenemos seis puntos máximos de unión Sí, hay seis puntos máximos de unión Entre cualquiera de nosotras Y otra persona de todo el planeta Exactamente Que puede estar en la otra punta del mundo A través de seis personas Probablemente lleguemos a conocer A cualquier persona del mundo Exacto Pues la primera persona que me entrevistó Cuando toda la movida De mover de los conciéticas Fue Roberto Sánchez Con Luz Sánchez Mellado Por eso Roberto siempre te dice Hombre, mi amiga Sí, es verdad Es verdad Porque él fue la primera persona Que me entrevistó Entonces, claro Yo fui a Luz Sánchez Mellado A darle las gracias Y a desvirtualizarme Y con toda mi poca vergüenza Me acerco a Luis Y le digo Y perdona Luis Pero te voy a pedir un favor Y el que sea encantador Pues evidentemente Entró de lleno Sí, además Es muy, muy, muy amigo del faro Qué bueno Yo no sé si El que aparezcas como Laura En este faro Aunque sabemos que Te conocemos como modelo Ya lo llevamos diciendo Desde el principio Dices que te ha dado libertad De ser quien tú eres ¿No? Que eres completamente libre Cuando dejas tus notas de audio Sí, sí, soy yo En estado puro Además, quien me conoce Quien me conoce Lo sabe Bueno, te voy a contar Una anécdota súper curiosa En casa, pues evidentemente Somos de radio toda la vida Y mi madre Escucha la radio Todas las noches Pero es que Yo no sabía Que escuchaba el faro Y la mañana siguiente De la nota de audio El faro Pepe Me llama El trabajo, Mara Y contesta Y me dice ¿Cómo está tu Pepe? Y claro ¿Qué fue lo que Dijiste el faro Pepe Lo de con todo tu Pepe? Porque tú Dijiste la noche anterior Que era muy curioso Pero que no había ningún Pepe Entonces yo te dije Que había muchos Que había muchos Pepe Sí, sí, sí De esto sabe mucho Elena Lo de Todas tenemos un Pepe Fue bautizada como La reina de los farolillos Además Me hace muchísima ilusión Había sido la culpable De que Elena Sea la reina de los farolillos Otra cosa te iba a decir ¿Por qué has dicho Que has tenido muchas pérdidas? Hombre Porque hemos vivido Una etapa compleja Perdimos familiares Por la COVID Luego como os conté En el faro de Navidad Asesinaron a una De mis mejores amigas Su pareja Que eso yo creo Que es lo más duro Que he vivido En mi vida Había perdido Había perdido a una prima Hermana que vivíamos Puerta con puerta De cáncer No hacía mucho tiempo antes Nos llevábamos Muy poquitos años Y para mí eso había sido Lo más duro Pero nada es comparable A la pérdida de Ali Sin ser familia Ali era cámara de televisión Mucha gente La asociará Porque fue la chica Que atropellaron En marmolejos Y para mí Eso ha sido Lo más duro Con diferencia Que he vivido En mi vida Para mí me es durísimo Y voy a aprovechar El altavoz del faro Para decir Que es durísimo Que normalicemos Los asesinatos De las mujeres Cuando lo escuchamos En los informativos Porque para la familia Que una persona Deje de tener Un nombre Y un apellido Para convertirse En un número De la violencia De género Es una locura Y tienes esa sensación Tienes la sensación De que los medios De comunicación Estamos dando datos En lugar de Contar historias Con nombre y apellidos En lugar de Culpar Al asesino Estamos centrando Casi todo en la víctima Que acabamos sabiendo Quién era Cómo era Cómo se llamaba Y el asesino Por ahí Suelto hasta que Consigan detenerlo Son ellas Las que tienen que esconderse Son ellas Las que tienen que ocultarse Son ellas las que tienen que hacer La denuncia Es como toda la responsabilidad Recae en ellas Sí, sí Y el que estamos más pendientes De cuántas víctimas llevamos En el número De las víctimas Es como que Es que aunque haya una No debe de haber ninguna Ni ninguno O sea No En este caso Que llevaba muy poquito tiempo Saliendo Y que no hubo Ni un indicio O sea Se la llevó a la primera Que Porque cuando Ves algo Pues intentas ayudar Pero claro La impotencia es Que lleven tan poquito tiempo Que no te dé tiempo A ¿El chico está detenido? ¿Está en la cárcel? Sí, sí Sin opción A fianza Ni nada A espera de juicio Bueno Decía Modelo Que Que en otro orden De cosas Totalmente distinto Que me cuentes Cómo ha sido lo de Rocío En Huelva ¿Qué ha pasado? Bueno Es que Esto es una fantasía O sea Rocío Paraliza Huelva Y anoche Pues fue el salto De la reja Y bueno Es lo que tiene Tanta gente Hemos cogido el Rocío Con muchas ganas Yo no soy muy rociera Es cierto Que este año Sí que he ido A pesar de haber Hecho la comunión allí No soy muy rociera Por esto de que lo tenemos Todo el año Haber hecho la comunión Y haberte bebido Todo el vino Que te dio el cura Todo el vino Que ya lo contaste Sí, sí Bueno Y que mi madre Ha pasado a DVD Por culpa del faro El vídeo de la comunión Que estaba en VHS Y ya me va a tocar Otra vez Vivir los ridículos De ver mi momento De la comunión Comulgando Pero bueno Bueno ¿Qué ha pasado en el Rocío? Pues nada Que en el salto Tras el salto de la reja Que empiezan a llevar A la Virgen A las hermandades Pues se ve que se ha roto Para que la gente sepa La Virgen va como en Parihuela En un altar Y se ha roto Una de las baldas inferiores Donde los almonteños Meten los hombros Para cargarla Entonces la Virgen Como que quedaba en movimiento Como que la figura Estaba Que se podía caer En cualquier momento Entonces como peligraba Pues la hermandad matriz Decidió Que volviera A templo Y que las hermandades Hicieran su presentación allí En vez de ir ella Visitando hermandad Por hermandad Así que nada Solo ha estado en la calle Tres horas Ya Bueno ¿Qué canción ponemos Para cerrar esto? ¿Un modelo con ciática? ¿O Laura? ¿Qué canción quieres escuchar? Guay Qué difícil Qué pregunta más difícil Te diría muchísimas Pero Pero creo que En esta vida Si algo Somos Somos valientes Podría decirte Tras hablar de Ali Meritxan Sí, eso te iba a decir Pero Pero creo que La mejor es Brave De Sarah Bareilles Porque creo que Hay que gritarle al mundo Que hay que ser Valientes Y se puede Extrapolar a todo A una enfermedad A una pérdida A una ruptura E incluso A esto ¿No? Laura Muchas gracias Por haberte asomado A este faro modelo Hay un montón de oyentes Como has escuchado Que te han citado Gracias por formar Parte de esta familia Por presentarnos A tu gente Por levantar la voz Sobre lo que pasó Con Ali Y no quedarte En silencio Ni mirando Ni callada Ante lo más Trágico Que nos está ocurriendo En esta sociedad Y aquí estamos Eso nunca Os admiro muchísimo Mara Y cuando lo digo Es De corazón O sea Os lo digo siempre De verdad Os admiro muchísimo Sois Tan necesarias Hacéis un trabajo Tan digno Tan memorable El faro es un programa Que sería imposible Hacerlo de día Teniendo tres de noche Bueno pues nada Muchas gracias Es que no podemos mirarnos Tanto el ombligo Que luego no cabemos Por la puerta Un besote cariñoso Un beso Chao 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero ser modelo